Bienvenidos al Evangelio de hoy, miércoles 24 de enero. El Evangelio de hoy lo encontramos en San Marcos 4, 1, 20. La parábola del sembrador. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, la parábola del sembrador la hemos escuchado muchas veces. Ahora quiero compartir con ustedes la explicación de la parábola. Jesús les dijo, no entienden esta parábola. ¿Cómo comprenderán entonces todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los que están al borde del camino son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero apenas la escuchan, viene Satanás y se la lleva la semilla sembrada en ellos. Igualmente, los que reciben la semilla en terreno rocoso son los que, al escuchar la palabra, la acogen enseguida con alegría. Pero no tienen raíces, sino que son inconstantes. Y, en cuanto sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre espinas son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción y las riquezas y los demás deseos penetran en ellos y ahogan la palabra. Y esta resulta infructuosa. Y los que reciben la semilla en tierra buena son los que escuchan la palabra, la aceptan y dan fruto al treinta, al setenta y al ciento por uno. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La explicación de esta parábola, mis hermanos, nos damos cuenta que el que siembra la palabra es Jesús. El sembrador es Jesús. La semilla es la palabra. La palabra que es viva y eficaz. Aquí, el evangelista San Marcos nos explica claramente cómo tenemos que recibir la semilla, lo que es la palabra del Señor. El problema no es el sembrador, el problema no es la semilla, el problema es la tierra, mis hermanos. ¿Qué clase de tierra somos nosotros? ¿Por qué la semilla, que es la palabra, no da frutos? ¿Por qué muchas veces damos frutos incorrectos? ¿Por qué muchas veces nuestras acciones no son las adecuadas? Examinémonos. Hagamos un alto a nuestra vida y pensemos, ¿por qué la semilla que se siembra no da frutos, mis hermanos? Tenemos que ir limpiando poco a poco ese terreno para que la semilla del reino del Señor caiga, crezca y dé frutos. Acuérdate, el sembrador es Jesús, la semilla es la palabra y la tierra son nuestros corazones. Que la palabra del Señor haga efusión y dé frutos en nuestras vidas para así poder ayudar a aquellos que necesitan. Llevar ese mensaje a las personas que están enfermas, que están tristes. Sembremos la semilla para que el reino de Dios se haga más grande. Comparte el video, dale me gusta y que Dios Todopoderoso te bendiga ahora y siempre. Amén.